De la mañana, 19 minutos, bueno, la noticia del día, lo contábamos hace un rato, el edificio parcialmente derrumbado en Miami, todavía sigue el operativo en la búsqueda de sobrevivientes. Allí, apostado a metros del lugar, ahora nos va a decir con exactitud a cuántos metros, porque claramente es una zona vallada donde están trabajando los bomberos y las autoridades policíacas, está un periodista, amigo, Fernando Quiroga, en directo desde Estados Unidos. Hola, Fernando, ¿cómo te va? Hola. Fernando, estás en vivo con nosotros, 1 y 20 de la mañana en la Argentina, 12 y 20 de la noche allá, en un lugar donde, obviamente, la información viene desde allí. Contame, ¿a cuántos metros pudiste estar del sitio? Exactamente a 140 metros, ¿qué tal? Muy buenas noches, muy buenos días, querido Héctor, para vos y toda la gente de Canal 26, de Tarnoche 26, no tengo retorno de imagen en este momento yo, sé que ustedes me están viendo y realmente acá estamos viviendo una conmoción bastante fuerte, porque lo que determinó la ciudad de Surfside, justamente, que queda en el límite de Miami Beach, hay que explicar esto porque si bien todo es Miami-Dade County, todo es el condado de Miami, y vamos a decirlo de esa manera exacta, cada lugar tiene una serie de autoridades diferentes, pero Miami-Dade propiamente tiene una sola alcaldesa, que es Daniel Levin Cava, y ella hoy estuvo trabajando directamente con la Casa Blanca para, digamos, sobrellevar este mal trago que tiene a todos los Estados Unidos y a todo el mundo en vilo, porque como hoy hablábamos en privado, Héctor, cuando producíamos este segmento, Miami es uno de los centros turísticos más importantes del mundo, quizás una de las ciudades más importantes del mundo, y eso hace que estemos todos en vilo de lo que está ocurriendo aquí. Bueno, varias preguntas, te las voy haciendo en orden, son preguntas periodísticas y también personales de la gente que nos está mirando. Vos estás ahí, tenés más información. Primera, ¿descartado el atentado o todavía no se descarta un atentado? Mirá, yo podría decirte sin ningún tipo de rigor periodístico que el atentado está descartado, pero voy a utilizar las mismas palabras de la alcaldesa Daniel Levin Cava que dijo, punto uno, encontrar sobrevivientes, punto dos, que es lo que vamos a tratar a continuación, la declaración de estado de emergencia, y punto número tres, recién después de eso vamos a estudiar las causas de por qué ocurrió lo que ocurrió hace casi 22 horas y medias aquí en la ciudad de Surfside. Hoy, a la tarde, directamente la Casa Blanca se comunica con la alcaldesa de este espacio, con Daniel Levin Cava, y le dice, ¿qué necesita? Dice, bueno, necesito fondos. Claro. O sea, imagínate que el recurso afectado, Héctor, que realmente se necesita para esta búsqueda, para este rescate, para remover los escombros de un edificio de 12 pisos, con una ornamentación, con una particularidad que nada tiene que ver con los edificios históricos que están en Miami Beach en este momento, que si bien pertenecen al Art Deco de los años 20 y 30 del siglo pasado, muchos de ellos están reformados y tienen, por ejemplo, el famoso vidrio antihuracán, o tienen un tratamiento diferente en las paredes. Aquí no, es un edificio del año 1981, que está exactamente igual que el primer día, y se hizo un estudio, y el año pasado se presentó una tesis, que hoy salió a la luz, que dice que desde 1991, Héctor, escuché esto, y hasta 1993 el edificio se fue hundiendo 2 milímetros por año, y que las autoridades estaban en conocimiento de esta situación y nadie hizo nada al respecto. Bueno, hace un ratito yo comentaba, le contaba a la gente, que no se llegó a la inspección reglamentaria de los 40 años, ¿no?, de edificios de ese estilo, no se llegó, lamentablemente, esto seguramente se va a estudiar también en la búsqueda de la causa de este derrumbe. Pero vuelvo al contexto físico del sitio, vos hoy me contabas fuera del aire algo que te voy a invitar a contarlo, muchos argentinos viven por allí, ¿no?, por algo la llamaban a esa zona, la siguen llamando la Pequeña Buenos Aires, ¿es tan así? Es así, a partir de la calle 71, 72, 73, hasta más o menos muy cerca de aquí, existe lo que se llama la Pequeña Buenos Aires. Yo, por ejemplo, vivo en Pequeña Habana, el otro día hablamos desde ese lugar que tendríamos que haber salido, y en realidad, cada comunidad encuentra un lugar como para expandirse. De hecho, hay una popular cadena de Mar del Plata, que no vamos a decir el nombre, que tiene una sucursal grande ahí, que es de venta de churros y demás, y fíjate cómo hasta esas particularidades, te encontrás con carnicerías argentinas, te encontrás con asadores criollos a la vista y demás, muy cerca de esta zona del límite, digamos que el último espacio del límite de Miami Beach, antes de que comience Surfside, es la pequeña Argentina, que no está delimitado demográficamente ni políticamente, digamos, pero todo el mundo sabe que es un lugar que viven muchísimos argentinos. Entre los 99 desaparecidos que tienen lugar, y quiero ser muy puntual con esto, Héctor, para que no se malinterprete, se dice desaparecido, alguien que tiene que estar en ese lugar por diferentes situaciones, y no está. Se pudo haber ido, pudo haber salido, pudo no haber estado, como sea. Pero no están presentes muchos de los argentinos, quizás más de 30 o 40, que tenían que estar anoche en cercanías o dentro del complejo que se derrumbó, en principio parcialmente, y que a partir de las 3 de la tarde, hora Atlanta, empezó a sufrir incendios también, producto de que todas las conexiones estaban en contacto directo con la misma llovizna incipiente que sigue hasta este momento. Es muy interesante lo que marcás sobre el término de personas que están desaparecidas, porque no significa que todos los que están desaparecidos hasta el momento hayan estado en el edificio y estén debajo de los escombros. Pueden ser personas que rentaban un apartamento, o son propietarios, pero que no estaban en el lugar en el momento del incidente. Sí, sí, seguro. Tampoco vamos a apelar al Airbnb, pero también hay muchas personas que han apelado a este nuevo sistema turístico de alojamiento. Vos te comunicás, vas, llegás al lugar y demás. Esas personas pueden estar, Héctor, uno o dos días, ir a otro lado, y ahí automáticamente, digamos, si bien figuran que están, no están. Así que no quiere decir el hecho de que estén desaparecidos, que hayan, y que estén en este momento bajo los escombros. ¿Me mostrás y me contás, si podés mostrarme el lugar físico en el que estás ahora en directo, y me contás cómo sigue ahora el operativo allí? Sí, mirá, yo voy a tratar de cambiar la cámara. Yo no tengo buen chequeo aquí. Mirá, está saliendo bien, Alay, vos confías en que está saliendo bien, no tenés monitoreo, pero está saliendo bien, ¿eh? Perfecto, perfecto. ¿Vos estás viéndome a mí o estás viendo la cámara principal? Allí te vemos a vos. Porque yo no tengo monitoreo en este momento. Bien, perfecto. Entonces, yo voy a girar sobre mí mismo y te muestro atrás mío. En este momento están aproximadamente, hay unos 10 o 20 autos policiales. Si yo sigo caminando por aquí, no sé si tengo buena iluminación, no tengo chequeo, pero yo voy a girar. Y acá, por ejemplo, tenemos parte de la policía científica. Está CSI con nosotros en esta noche aquí. Sabemos que CSI Miami propiamente es una de las, como es, Crime, Sin, Investigation, de las investigadoras de las escenas del crimen más importante que tiene los Estados Unidos por el índice enorme de crímenes que registra el estado de Florida. Y vos sabés que no únicamente están las divisiones científicas y los medios de comunicación. Por ejemplo, la gente de 10 News o la gente de Telemundo, que se acaban de ir en este momento, Univisión también presente, sino que empezó una pugna política y ya tenemos, yo siempre digo, el desagrado de ver que no únicamente en Argentina, sino en diferentes lugares del mundo, las diferentes facciones que tienen intereses políticos se acercan. Y vos sabés que se generó una interna muy fuerte el día de hoy, porque cuando yo te contaba que la alcaldesa, Daniel Levin, se comunicó con la Casa Blanca directamente con los funcionarios del presidente de la nación, de Joe Biden, lo primero que se le dijo en la Casa Blanca que para recibir recursos se tenía que declarar el estado de emergencia. Para eso, Ron DeSantis, gobernador de Florida, Héctor, es el que tenía que dar el paso. Y Ron DeSantis es republicano y Joe Biden es demócrata. Entonces hay toda una pugna entre aquellos que ya lamentablemente están buscando culpables en el ámbito de la política, donde en este momento es muy posible que si hay que repartir culpas, las culpas sean para todos. Pero creo yo que tienen que ver con el espacio estructural, con la inspección de la ciudad que no se pudo llevar a cabo, como bien referiste, pero no únicamente de este año o del anterior. Desde 1989, que prácticamente no tiene chequeo el edificio, y eso me parece que es algo que va mucho más allá de los demócratas, de los republicanos. Hay mucha gente en este momento que no tiene absolutamente nada, que se quedó sin nada, Héctor, y que a través de la declaración de estado de emergencia que el gobernador republicano llevó adelante, el gobierno demócrata de la Casa Blanca puede efectivizar. Desde la búsqueda y rescate, desde el personal de entre 70 y 85 bomberos que en este momento están trabajando en el lugar que está a nuestras espaldas, hasta el subsidio a cada familia para poder pasar esta crisis terrible. Bueno, estás muy cerca del sitio. Yo te quiero agradecer personalmente y todos te agradecemos que estés ahí informándonos en directo para nosotros. Sacame la duda, ¿sos el único medio argentino que está ahora ahí transmitiendo en vivo? El único móvil argentino aquí para Canal 26. Gracias. Pero querido, la última que te hago tiene que ver con lo que crees que va a pasar. Digo, las tareas van a seguir durante toda la noche y tenemos para varias horas más de búsqueda, no sé si días, ¿no? Sacame la duda, no quiero pifiarla. Bueno, quiero darte información exacta al respecto. No se va a detener la búsqueda hasta encontrar a todas las víctimas posibles. Se va a remover hasta la última piedra. Cuando uno dice esto, siente la angustia y automáticamente nos remontamos al 11 de septiembre de 2001 con el World Trade Center, porque te acordás que en aquel momento el expresidente George Bush hijo es el que dijo algo muy similar a lo que Joe Biden, con otra orientación política, dijo exactamente el día de hoy. Tratemos de llegar hasta el final de la búsqueda. Por lo tanto, cada hora y media se renuevan los 75 efectivos que están comisionados por la alcaldesa de Miami-Dade, por Daniel Levin Cava, para llevar adelante esta investigación. Hasta la última piedra se va a remover. Fer, querido, gracias como siempre. Fernando Quiroga en vivo con nosotros. Gracias, Fernando. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, la última información. En vivo, en directo, los únicos que estamos allí de medios argentinos contándote lo que está pasando todavía con la intensa búsqueda de los sobrevivientes. Si hay más información, volveremos ahí. Pero ahora vamos a ir a Australia.